...en China, tú eres de la cuerda buena del Ohio, buenos de CRT, y está marcando buenos puntos de izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino. El filipino está recibiendo, la derecha sin distancia, se queda ahí el muchacho de Filipina, el colombiano mete su izquierda ahora en recto, que va otra vez al rostro del filipino. El filipino ya sabe cómo pega el colombiano. Ya se quedó el filipino en este momento. Otra izquierda y otra derecha de Canchila hacia el cuerpo del filipino, y el filipino trata de meter su gancho hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia. Y otra derecha, engancha por parte del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipina, y la derecha otra vez el filipino hacia el rostro del colombiano, y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino que nuevamente tira el colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Canchila. En el décimo primer asalto. Tiene ese problema, se confía demasiado, ahí está, vestiendo la derecha. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, eh. Knockdown Fulminante, por parte de Casimero, que es el nuevo campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo por Knockdown. Knockdown Fulminante. No hay nada que hacer, eh. Ahí está atendido al boxeador de Colombia, nuevo campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo. La derecha Casi cobre, etc. No hay nada que hacer, eh. No lo sé. No hay nada que hacer. Con la derecha Casimero, atención izquierda de Casimero. y viene el conteo otra derecha más y otra izquierda se va al piso Lazarte está Nokao, atención Filipinas está Nokao Lazarte va a buscar Guapo Lazarte pero se va a ir al piso de nuevo está Nokao está Glock y Lazarte lo está midiendo el filipino para definir la pelea vaya con la izquierda lo tiene con la derecha, otra derecha más a la cabeza está Nokao Lazarte, atención el árbitro atención ¿Ano? ¿Ano ba meron to salgero nito? ¿Ainani ito ngayun araw? ¡Fue la oluera! ¡Fue la hora! ¡Date de pundida! ¡Fue la hora! No hay una esposa de escogida. Y la fila. Ahora lo está. Fuentes. Un operador. Un operador. Un operador. Y Fuentes es down. ¿Uy ok? ¿Una continuar? Fuentes es un gran apagado. Luego, John Real Casimero. Casimero, ¿víl? Oh, otro operador. And Fuentes es down. A round 1 knockout. Para el momento de John Real Casimero. ¡Suscríbete! 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 Sorprendido ya para acabarse el round, salió la campana en un tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. ¡Nurísimo la verdad! Bueno, pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con gachos abajo, ópera la cara, ¡gol! ¡Sanadora Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, también, el Samuel se pienso y que ya no se va a recuperar, está con muchas dificultades la Cobra Santos. Acabó la pelea, sí, muy muy mal, este filipino se ve que tiene... ¡Suscríbete! 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 los nombrados el la 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 el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.